I ask you if they're in danger. Manu Carrasco, que estuvo ayer con nosotros, regalamos, casi nada, regalazo, CD más DVD de Manuel Carrasco, que estuvo ayer con nosotros, y nos lo firmó y todo, y por último, otro regalo estrella, como no, Fernandito Alonso, aquí le tenemos, la camiseta del bicampeón mundial, puede ser vuestra, llamadnos ya, no vais a quedar nadie sin premio, os lo aseguramos, porque aquí somos muy buenos y damos lo que sea. Ahora mismo que veo la camiseta, es increíble lo que ha desatado la lonsomanía, tú sabes que a Fernandito Alonso le han pedido que corra, pero que corra como Dios le trajo el mundo, está completamente desnuda. Oye, yo la que espero también que se desnude es Kate Moss, ¿sabes que está embarazada? Sí, sí, te has quedado frío, pues sí está embarazada y a ver si se une a prima más ilustres que han salido luego desnudas posando como Britney Spears o Demi Moore. ¿Sabes lo que me preocupa a mí cuando he visto lo de esta chica? ¿El qué? El padre, el pido jertimar. Bueno, figura. Un tío que según sale la sirena de policía, ¡ñam! corriendo, pero con una bala. Oye, por nosotros también nos vamos pitando que llega a fan club. Sí, es verdad, es verdad que llega a fan club, pero es verdad, es verdad. Chicas, ¿que todavía no sabéis que los complementos son súper importantes para rematar el modelito más glamuroso? Pues atención, porque Gandolfi combina perfectamente con nuestro estilo. Piezas principalmente en plata combinada con piedras preciosas y semipreciosas. La actriz Chus Lampreave es la imagen de la firma italiana y miradla aquí posando a lo cruela débil para Ucali, la gran fotógrafa de la campaña Premio Nacional de Fotografía 2005. Gandolfi indaga en caminos diferentes a la joyería tradicional y busca un diseño vanguardista e innovador. Para ello utiliza piedras preciosas y semipreciosas montadas en plata. Además ha creado una nueva piedra utilizando como base resinas y pigmentos naturales que dan como resultado una mezcla espectacular. La amplia colección de Gandolfi está compuesta por más de 500 piezas de joyería. La piedra base utilizada en esta colección ha sido el mejor topacio, el Blue London. Pero también podemos encontrar diamantes, zafiros, malacritas y mucho más. ¿A qué esperas para colocártelos? ¿A qué esperas para colocártelos?